Preliminarmente como Félix Iván Centeno Amador de 36 años de edad, es identificado el ciudadano que se encuentra desaparecido luego que la madrugada de este jueves la camioneta en la que viajaba como pasajero fue arrastrada por las fuertes corrientes del río Santa Rosa en la comunidad teocintal del municipio El Cuá, departamento de Ginoteca. De acuerdo a medios locales señalaron que el incidente se dio cuando presuntamente Amador y otras dos personas de quienes se desconoce su identidad, uno de ellos conducía la camioneta, intentaron cruzar el río que estaba crecido a raíz de las fuertes lluvias que han caído en la zona. Sin embargo, por la fuerza de las corrientes fue imposible, propiciando que se quedara atascada. Los dos ciudadanos pudieron salir a tiempo, sin embargo, Amador no corrió con la misma suerte. El automotor fue arrastrado más de 20 metros río abajo. Autoridades municipales, bomberos, como Pred y pobladores de la zona, están tras la búsqueda de Félix Iván con la esperanza de encontrarlo con vida.